Música Hasta el pie de tu ventana Para que sepas que me quiero Que no me quieres dar Pero por ti me muero Y mi sangre no me llamo Que no me quieres dar Que no sea de mi verdad Porque yo no sé ¿Qué voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Música Las estrellas y la luna Yo no valía de la luna Ni las que me llamo Y aunque no tengas Que no me llamo ¿Qué voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Música y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! Muchísimas felicidades por esta noche especial que vas a recibir que estás recibiendo Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo De parte de toda la familia De toda la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!